Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Dar la bienvenida a Adelfo Regino, bienvenido a Adelfo, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este instituto existe por una ley que aprobó esta Cámara de Diputados. Saludo a mis compañeros, Irma Juan Carlos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. A Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura. Y a todos mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas aquí presentes y a todos ustedes nuestros invitados. Qué bueno que seguimos celebrando este día. Hoy en la mañana tuvimos, pues yo diría un hecho que no había ocurrido nunca antes en la Cámara de Diputados. Que fue una idea de la Secretaría de Cultura. Todas las semanas vamos a abrir la sesión dando la voz a un representante de los distintos pueblos originarios indígenas que tenemos en nuestro país. para que se exprese desde la más alta tribuna de la Cámara de Diputados y nos hable de sus pueblos, de su cultura, de las tradiciones, de la problemática que tenga. Es libre lo que nos quiera decir aquí. Se va a traducir de manera simultánea y se va a publicar en la Gaceta su participación. Lo vamos a hacer todo este año, porque este año, como ya se mencionó aquí durante este evento, la ONU lo declaró como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y hoy que se celebra el Día de las Lenguas Maternas, quisimos arrancar este ejercicio. Y nuestra meta es que podamos cubrir las 68 lenguas indígenas que hablen desde la más alta tribuna a lo largo de este año. Esto con la idea de darle visibilidad, de hacer conciencia de nuestras raíces, de la importancia que tiene mantener vivas estas lenguas y sus culturas. Una forma de honrar lo que somos como mexicanos. Ahí me decía Adelfo que hay 7.5 millones de habitantes en nuestro país que hablan alguna lengua indígena y eso no puede pasar desapercibido. Qué bueno que Irma se le ocurrió hacer este evento el día de hoy y me parece que con ello redondeamos un arranque de una celebración permanente durante este año para honrar nuestras raíces y lo que somos y la riqueza que tenemos en nuestras lenguas indígenas. Hay una bancada muy importante también en Morena y en otros partidos, diputados, diputadas de origen indígena que tienen muy presente siempre la agenda de nuestros pueblos y así nos lo recuerdan todos los días y estoy seguro que vamos a hacer una legislatura de avanzada en esta materia. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Lo que ha comentado el diputado.